Mari, con vos. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, nos trasladamos con el móvil hacia el barrio Victoria. En este caso estamos en calle Malabia, el 1800. Y aquí, desde ayer, se está trabajando intensamente con lo que es el trailer, el centro de escucha móvil del Ministerio de Desarrollo Social. La verdad que es un trabajo muy importante el que se está realizando aquí para luchar contra las adicciones. Estamos junto al Ministro de Desarrollo Social, Gabriel Shedden, que nos acompaña en el móvil. Buen día, doctor. El gusto de saludarlo. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto en estar con ustedes. Bueno, doctor, estamos en este barrio, ¿no?, donde están trabajando. Ya desde la jornada de ayer, con este centro de escucha móvil. ¿De qué se trata? Invitemos a la gente para que conozca al respecto. Sí, un dispositivo más de la Secretaría de Adicciones. Yo siempre cuando cuento de esto, aclaro que la gran accesibilidad a las consultas en las temáticas de adicciones se hace en los centros de atención primaria, en los CAPS, que tenemos más de 300 en la provincia, a través del Ministerio de Salud, en toda la provincia. Pero más allá de eso, nosotros hemos diseñado esta estrategia, que es un trailer móvil, que trabajamos toda la semana en el interior y en barrio de San Miguel de Tucumán. Hacemos tres días en el interior, dos días en un barrio, para que, bueno, que gente que a lo mejor le resulta como más accesible, más tranquilo, tiene más oportunidades de acercarse, ya sea personas en situación de consumo o familiares, vecinos, cualquier persona del barrio que quiera, bueno, interiorizarse, cómo poder acercarse, a dónde ir, eso es lo que hace este espacio. Esto no es un espacio de atención, sino es una primera escucha y de orientación hacia el sistema de salud, que es quienes en definitiva tienen la responsabilidad en nuestra provincia de la atención de los enfermos en situación de consumo. Doctora, hace un mes que están trabajando ya con la recorrida en toda la provincia, ¿qué balance se hace? Y además también usted está mencionando todo lo que tiene que ver con la orientación, que la gente entienda bien cuál es la función que cumple este trailer. Sí, este trailer, como los centros de escucha que en algunos municipios ya pudimos ir abriendo, son estrategias para que la gente se acerque a preguntar, a sacarse las dudas. No necesariamente son personas que están enfermas en situación de consumo, como decía recién. A veces son vecinos, son familiares, una abuela, una tía, un vecino, que se acerquen para preguntar en dónde pueden concurrir. Nosotros después, por supuesto, de acá, nos da la posibilidad de hacer un seguimiento, de ayudarle a sacar los turnos, de ver que esos turnos se hayan cumplido. Es una estrategia que creemos que es muy importante. Y hay que decirle a la gente que se acerque que no tenga miedo para que por allí piensan que todo el tema de adicciones está únicamente orientado a las drogas. Hay diferentes tipos de sustancias. No, sí, sin lugar a duda la mayor preocupación que uno tiene son con estas drogas. La mayor dificultad en algunos lugares con situaciones de adicciones pasa más por el alcohol. Pero sin lugar a duda en Tucumán en este último tiempo el acceso al consumo de drogas ilegales ha generado mucha inquietud. Es un tema que lamentablemente viene avanzando en toda la Argentina y Tucumán no es exento a esto. Y yo siempre digo que hay que diferenciar. Por un lado, los que tienen que ser perseguidos por la justicia, por la policía, por gendarmería, por los fiscales, que son los narcotraficantes y hay que caerle con todo el peso de la ley a esos traficantes de muerte. Y eso es lo que nos pide permanentemente nuestro gobernador, el doctor Manzur. Por otro lado, hay gente que está en situación de dificultades de salud. Que así lo entendemos. Son personas que tienen enfermedad, como cualquier otra enfermedad, el Estado tiene que ser responsable de poder acompañarlos, guiarlos. No hay que estigmatizarlo. No hay que pensar que tampoco es un problema solamente de los barrios más periféricos. Los problemas de adicciones es un problema que es transversal a toda la sociedad. No es solamente a la gente más pobre. Doctor, ¿qué profesional les cuenta este tráiler? Bueno, tiene psicólogos, tiene trabajadores sociales. Básicamente esos son los dos profesionales más importantes. Y después, el resto, como explico una vez más, la atención son en los sistemas de salud. Donde además hay médicos de distintas especialidades, psiquiatras, toxicólogos, en fin. Todo el equipo de salud que está, como en cualquier tema de salud, a disposición de la gente. ¿La semana que viene a dónde van a estar? La semana que viene va a estar lunes, martes, miércoles en Famaillá. Y jueves y viernes en otro barrio, en San Cayetano, Cáncer Miguel. Bien, le agradecemos por permitirnos que las cámaras de la 7 puedan mostrar este trabajo que es tan importante y que la gente se pueda acercar sobre todo. Sí, y que se acerquen ya sea acá o a su centro de atención primaria de salud, que es el lugar natural más cerca que tiene el sistema de salud, más permeable en toda la provincia. Gracias, doctor. No, gracias a usted. El ministro de Desarrollo Social, Gabriel Shedrin. Bueno, pero vamos a subir, Carlos, si me permitís, porque también es importante mostrar, ¿no?, el trabajo que se está realizando aquí en estos consultorios, preservando la imagen de la señora que está aquí haciendo una consulta. Estamos con uno de los psicólogos. Así es, caballero, buen día, ¿son hombres? Así es, ¿qué tal? Buen día. Martín Landers. Bueno, Martín, ¿cuál es el trabajo que realizas vos, en este caso, como profesional? Bueno, yo formo parte del equipo que interviene en el centro de escucha móvil. Nuestra función es escuchar, la labor del psicólogo, asesorar, contener y orientar a la persona, según su demanda, hacia donde consideremos que puede ser el servicio de salud más adecuado para su problemática. ¿Y qué mensaje le das a la gente que nos está mirando en estos momentos para que se acerque y no tenga miedo de hacer la consulta? Fundamentalmente eso, que se acerque. Hay mucho por hacer, hay muchas salidas posibles. La idea es que la persona pueda acercarse. Acá la vamos a escuchar, vamos a entender su malestar y a partir de eso vamos a pensar juntos qué es lo que podemos hacer para tratar de intervenir. ¿Cuáles son los horarios disponibles para que la gente se acerque? Tenemos dos sedes de atención. El centro de escucha móvil está de 8 a 17 horas y después en la Secretaría de Estado tenemos en la Crisóstomo 321 también un servicio que corresponde al centro de escucha. Así que ahí pueden acercarse de 8 a 18 de lunes a viernes en la Crisóstomo 321. Muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Buen día. Bueno, una excelente oportunidad entonces para aquella persona, Carlos, que necesita ayuda, que se acerque al centro de escucha móvil del Ministerio de Desarrollo Social. Tienen la posibilidad hoy hacerlo en calle Malavia al 1800 hasta las 17 horas y como nos explicaba el Ministro, la próxima semana ya en la ciudad de Famaya. Esta es la información, Carlos de Exteriores. Adelante ustedes en Estudios. Muy bien, Mari. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Vas a andar por acá? Sí, sí, ya vamos a estar por aquí. Enseguida vas a andar por acá. Bueno, te esperamos, ¿eh?